Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, estoy, pero mira, aquí, aquí tengo, aquí tengo en la punta de la lengua el quesopa, pero no sé dónde va, no sé cómo se pronuncia, no sé qué significa, no sé nada. Pero bueno, está bien, algún día voy a saber cómo se pronuncia, dónde va, qué intención tiene y todo ese tema. Amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a aprender un poquito más de Panamá a través del baile típico El Tinajero. Este es un video del canal de YouTube Mi Pollera para que vayas y lo sigas y no te pierdas ninguno de sus videos. Gracias, neta, gracias a mis hermanos, mis panas panameños, este, por enviarme recomendaciones de videos. Vamos a analizar, vamos a conocer un poquito más de esta tierra a través de su folclor. Estoy completamente listo, estoy muy listo, espero que tú también estés listo, relajadito. Para aprender un poquito más de Panamá a través de este baile típico, El Tinajero. Venga, mis hermanos panameños, estoy listo, vamos a reaccionar. Venga. Oye, bonito vestuario, caro, se ve caro, ¿eh? Si me apuras, vale una plata eso. A ver, a ver, tiempo, perdón, perdón, es que acá en México no puedes hacer eso de aventar palomitas y ya porque piensas que son balazos y te vas a tirar, ¿no? O sea, yo fue lo primero que fue, a ver, ¿qué está pasando? Oye, el sombrero de mi carnal está buenazo, ese se llama, no me digan, ya me lo sé, sombrero a la pedra. Tiene su historia el sombrero a la pedra, según recuerdo que leí, algo de que un niño jugando béisbol, un tema así, le pegó. Bueno, incluso sé que tiene diferentes significados el acomodado del sombrero. O sea, puede ser que incluso, me acuerdo que decía, no tengo nada aquí como para representar el sombrero. No. Creo que también si lo acomodabas como a la pedra, pero del lado, era como buscando pleito, como un güey de que qué pedo, vamos a darnos de golpe. Qué loco, ¿no? Que eso ya indique que te quieres pelear con alguien. También, este, ¿qué más recuerdo? Uno, simplemente el sol, uno que estás buscando novio o novia, que estás como que en ese proceso. Es rarísimo ese tema, pero es muy bonito, porque lo tradicional siempre es lo bello, mis hermanos. Vestuario, 10 de 10 de mis carnales, ¿eh? Vamos a darle. Vestuario, 10 de mis carnales, ¿eh? Vestuario, 10 de mis carnales, ¿eh? La fecha, la temporada. Me encantaría leerlos, amigos, gracias. Qué bonito, ¿no? O sea, lucen bastante bien. Esto que trae en su cabeza, la chica también es muy lindo, ¿eh? Ese adorno. Maquillaje, 10 de 10. Y vaya que yo no me fijo en esas cosas, luce bastante bien ella también. Por supuesto, el caballero no se diga. Con su guayabera ahí muy bonita. ¿Cómo le conocen ustedes? Es guayabera lo que trae la camisa esa. Es guayabera, ¿sera? No sé. Aparentemente la música también está en vivo. Eso es buenísimo, ¿eh? Le da un plus perro. Mira, también tiene mucha joyería fina ella. Eso también debe de significar algo. Todo, todo, todo significa algo, ¿eh? Que no se nos olvide. Ok, recta final del baile. Un baile sencillo, entre comillas. Sencillo, ¿eh? Qué lindos. Güey, para cargar lo que le llaman la pollera. Está pesadita. Debe de estar pesada. Digo, no tengo idea, pero sí se ve pesado eso, ¿eh? Se ve bastante pesado. Se ve bonita la representación. Sin lugar a dudas. Bastante bien. Decía, sencillo, entre comillas. Porque debe ser muy cansado, güey. La condición, a mí, mis piernas no me dan. Tengo las piernas de este, de este. Mira, imagínate, un poquito peor. De esto, estas son mis piernas. Entonces, yo un baile como esos, hermanos. Es prácticamente imposible. Pero se veía sencillo. Al menos lo hacen, lo hacen ver como tal. Oigan, sigamos manteniendo vivas nuestras tradiciones. Nuestros bailes. Así que, sin más por el momento. Les agradezco que me compartan este tipo de videos. Para reaccionar, para conocer un poquito más de su tierra, de su país. No dejemos morir lo más bello de nuestros países, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, nuestro vocabulario, el lenguaje y toda la lengua indígena. Este, absolutamente todo, mantenerlo, pasarlo de generación a generación, siempre y siempre lo digo. Y por supuesto que siempre lo voy a decir. Baile típico, el tinajero fue lo que acabamos de ver. De verdad, gracias por compartirme esto. Si te gustó este video, te encargo que le des like, que comentes aquí abajito si tú has bailado, si tú has representado este tipo de bailes. Eso es interesante. Yo no sé bailar, yo por supuesto que no, pero he cantado, he tocado también. De hecho, algo así como típico, tradicional, no, ¿eh? Debería de hacerlo. Buen punto. No me acuerdo ahorita de momento, probablemente. Tal vez de niño, hace muchos años, hace por allá de 20 años, probablemente bailé la danza de los viejitos, güey. Ahí en la primaria, probablemente, probablemente. Si no, no recuerdo más algo. Fíjate qué feo, güey. Debería de haber hecho. Cuídense mucho, mis hermanos. Soy César Pura Vida. Nos vemos en el próximo video. Chao, bye. Chao.